y estadística del Estado de México. Señor Secretario General del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, Maestro Roberto Espirillón Sánchez Pompa, gracias por toda su atención, señor Secretario. Señor Representante del Poder Judicial del Estado de México, Doctor Eduardo López Osa, distinguido consocio de esta venerable e ilustre sociedad. Gracias por su presencia. Señor Contador, Carlos Beltran Infante, Presidente de la Comisión de Honor y Justicia de esta venerable institución. Maestro Luis Ángel Jiménez Huerta, representante del señor Secretario de Educación y por ende del señor Gobernador Constitucional del Estado de México, Doctor Eruguel Ávila Viejas. Señor Presidente de la Soberanía del Estado de México, compañero universitario, bienvenido y gracias por su presencia. Maestra Graciela Santana de Numea, Presidenta del Ateneo del Estado de México y distinguidísima miembra fundadora de esta sociedad en el Estado de México y reconocido intelectual. Con todo respeto, saludo a los señores galardonados en el día de hoy, a los compañeros, miembros del histórico Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México que hoy nos acompañan, a los compañeros consocios de la industria y benemétrica Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, a los señores representantes de los medios de comunicación y muy particularmente a los señores secretarios de este importantísimo Sindicato de nuestra entidad federativa. Quiero saludar muy particularmente a una personalidad compañero de esta benemétrica institución que cuando fue gobernador del Estado de México nos concedió todo su apoyo, todo su entusiasmo por la mitad y su gran calidad de humanista que en esta oración nos hace el honor de su presencia. El señor licenciado, Arturo Montiel Rojas. Bienvenido. Aplausos Nuevamente, como en años anteriores, nos reunimos el día de hoy para celebrar el Día de la Fraternidad Mexiquense que desde el año de 1969 venimos realizando en nuestra entidad federativa para recordar la gesta heroica de los decididos insurgentes que en 1810 lograron una inolvidable victoria libertaria en el Monte de las Cruces, Estado de México. A cuyo frente se encontraba Don Miguel Pilargo y Costilla, el padre de la patria. Batallas que por su importancia histórica figuran estelarmente en el escudo del Estado de México. Después de 300 años de opresión española, los mexicanos se fraternizaban para iniciar el proceso de liberación de México como nación independiente que había de progresar el día 28 de septiembre de 1821 con la proclamación del acta constitutiva de la nación mexicana. El suelo mexiquense fue pasto fértil en la lucha por la independencia y por la soberanía nacional. De todos los confines del territorio patrio emergieron mayerosos patriotas para lograr lo más preciado de la vida humana que es la libertad. Condición indispensable para vivir una vida digna y la justa aspiración para realizar una existencia en donde impede la igualdad de oportunidades y la concordia y el bienestar entre todos los componentes de la colectividad. Esa fue la razón de la independencia y de la soberanía nacional. Por ello, no debemos olvidar el sacrificio de miles de días que se ofrendaron en los campos de batalla y los anhelos y esperanzas se consiguieron nuestros héroes y nuestros próceres en la emancipación de nuestros derechos y en la autodeterminación de nuestro destino histórico. Circunstancias conceptuales que se pueden equiparar a nuestro presente porque la nación mexicana siempre ha padecido las acercanzas de potencias y hegemonías que quisieron truncar la libertad y la autodeterminación de nuestra patria que tanto ha costado al pueblo mexicano. lo vivimos en 1847 cuando se perdió más de la mitad de nuestro territorio en una guerra de invasión injusta y otoriosa. Lo experimentamos con tristeza en 1862 cuando por falta de mitad de los mexicanos y la traición funesta de manos y ambiciosos personajes México sufrió la invasión y la imposición de gobiernos extranjeros que sólo aspiraban a vivir de la riqueza y del trabajo de los mexicanos. Pero aún así hubo próceres y héroes que defendieron con talento y dignidad la independencia de México con el intejérrimo Patricio Don Benito Juárez al frente de la bandera republicana hasta lograr nuevamente la libertad nacional. Por eso la fraternidad y la unión entre los mexicanos es fundamental para consolidar la viabilidad de México como nación soberana y dueña de su destino. Y no debemos soslayar que las acechanzas externas siempre han estado presentes como cuando se nacionalizó la industria petrolera tomando en consideración que el petróleo en la actualidad es la base de la economía y de la independencia económica nacional porque representa para los mexicanos 34 centavos de cada peso que puede disponer el gobierno federal para resolver su implicada problemática. Hubo pretensiones de cancelar el propósito nacionalista pero también en ese tiempo apareció nuevamente el talento y el patriotismo de los mexicanos como el general Lázaro Carlos de otro de otra forma nuestros recursos naturales fueran patrimonio y botín de potencias extranjeras por ello debemos tener memoria de la historia a efecto de no cometer los errores del pasado al mismo tiempo el insistir en los aciertos que nos han llegado justicia desarrollo y progreso para las grandes mayorías de mexicanos. La fraternidad es un principio universal de comprensión de amor de lealtad y de solidaridad. Fraternidad que une que fortalece y consolida a los pueblos y a las naciones por ello es importante convivir en el ámbito justo de la fraternidad en donde se respete el derecho de todos en donde se impulse al mayor número de personas y se reconozcan y exalten las virtudes y los méritos que sirven de ejemplo y modelo para las sociedades sanas justas creativas y solidarias. la sociedad mexicana de geografía y estadística es una señera de un noble institución fundada en 1833 por el presidente liberal Don Valentín López Camillas. Fue la primera en América y la cuarta en el mundo a instancias del gran científico alemán Alejandro Bon 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 institución que se ha dedicado durante 178 años en forma interrumpida al estudio e investigación de nuestro patrimonio territorial de nuestro patrimonio histórico y de nuestro patrimonio cultural por más de 10 mil socios en toda su existencia temporal que se traduce en igual número de investigaciones y aportaciones científicas que integran su portentosa suma académica que representa el conocimiento de toda la geografía nacional en todas las manifestaciones científicas artísticas y humanísticas. Son numerosos los pensadores intelectuales que han participado y pertenecido en las diversas etapas de su historia hasta convertirse en la institución civil que más ha contribuido al conocimiento de México en todos sus aspectos. Y en el Estado de México se instaló el 28 de mayo de 1851 por instancia del gobernador liberal don Mariano de la Palacio estableciendo a la ciencia al nacionalismo mexicano y al humanismo como su principal rasgo distintivo. Por eso su misión principal es el conocimiento de los seres humanos que viven en su demarcación para generar los estudios y las propuestas en el mejoramiento y en la solución de los grandes problemas que se parecen. Desde un punto de vista estrictamente humanista esta sociedad fortuna también la exaltación de las virtudes y de los méritos que poseen los más destacados componentes de la colectividad para señalarlos con orgullo como ejemplo y como guía de las acciones y el pensamiento que mejor conduzca a la sociedad humana en la búsqueda de la felicidad y de la plenitud individual colectiva. Por ello la ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística conjuntamente con el significado de maestros al servicio del Estado de México que es una importante organización gremiana de vanguardia moderna ejemplar y modelo en el sindicalismo contemporáneo han considerado reconocer y galardonar en esta oportunidad a ocho personalidades en diversos ámbitos del quehacer cotidiano. Todos ellos han entregado a la sociedad en general una obra perseverante llena de valores y virtudes que los elevan a ser paradigmas y prototipos que de su valor implícito se convierten en egoísmas a servirse y agitarse. El Estado de México es una entidad progresista ignata en donde se practica la cultura del reconocimiento a hombres y mujeres que más destacan las diversas actividades de quehacer humano en los hechos que más incluyen en la conducta y en el comportamiento de las nuevas generaciones en las ciencias las artes en la urgencia en el periodismo en el deporte o en el maní recordamos que desde el año de 1973 se entrega la tercera al dinero y en esa oportunidad nos tocó el hecho de establecer las bases con mucho orgullo lo decimos bajo las directrices inolvidable humanista e intelectual del maestro Gustavo Bascar bajo las directrices de un maestro histórico e inolvidable que fue el profesor Carlos Carlos Bascar bajo la inspiración también y la profesión de humanista de realizar una tarea bibliográfica para el Estado de México es comunal importante como fue don Mario Polini Sánchez hasta la fecha se han creado 178 peseas en todos estos años y los nombres de las personas que las han obtenido tapizan los muros del Palacio del Poder vivo en esta ciudad de Prolúcar pero debemos sentirnos honrados porque al final tiene que honrar honra debemos sentirnos orgullosos así de juntar con ciudadanos que hacen los esfuerzos y el trabajo su máxima utilidad porque trojé al conducir y hacer perseverante los principios de Don Cidro Pavela el gran internacionalista y gobernador que propuso para el Estado de México los principios de libertad de cultura y de trabajo pero que en todo caso consolida el lema de esta ilustre y benedita sociedad vizicana de geografía y estadística que dice somos brazo que lucha y espíritu que crea muchas gracias y muchas felicidades y muchas gracias a los ciudadanos gracias